¡Vamos! 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 ¡Vamos a la vallera! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Pasa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! El champú que dice la gente con cual baño un puntillo un pulo o y que se ¿Bañar? Hay que bañarse ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡No tienes calor! ¡Vamos! 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 Vob었다 Vemada ¡Venada! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué agua más sucia! Ni a cacita ¡Eh! y 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que nos prepara todo! ¡Espera! ¡Espera ahí! ¡Quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Espera! 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 Y ya está. 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 Y ya está.